muy buenas cazalogros cazatrofeo que tal estáis bienvenido de nuevo al canal soy el sephirox hoy vamos a ver otro jueguecito de sometimes you y bueno es el típico jueguecillo que tiene platino y milagre menos de 10 minutos 10 11 minutos y 10 típica aventura aventura narrativa a ver si termina de cargarse ahí está aventura narrativa en la que primero tenemos que configurar el setting vale que podamos tener el pase vale y vamos a bajar un poquito el volumen vale que quiero focusearme 100% en hacerlo bien vamos a hacer un nuevo juego vale tengo una chuleta porque es relativamente complicado tenéis que hacer los pasos que yo vaya diciendo esperemos que no salga bien a la primera y empezamos un nuevo juego le damos al estar le damos a pasar y ahora cuando llegamos a la primera lección tenemos que darle a sí vale ahora le damos a menú y le damos a y vale voy a ir tachando cositas para no rayar nos vale parece que aquí tenemos una primera un primer trofeo nuevo new game hacemos esquiva establecamos a no y aquí directamente esperamos y le damos a salvar guardamos en cualquier punto pero en este caso tenemos que acordar lo que es el primero y una vez que hayamos guardado le damos a menú le damos a skip y ahora elegiremos state at loot y hay que verla pasando de uno a uno vale no hay que no hay que hacer skip de nuevo le damos a quedarnos para ver ahora estoy en la primera estrellas luz ante la ejecución y ahora le damos dando next vale ahí tenemos pasamos hasta el final ya creo que estaría vale vamos a vamos a asegurarnos siguiendo dándole a la equis hay varias posibilidades aunque yo creo que realmente realmente esto ya es irrelevante porque aquí está vale ahora ya tenemos está hecha voy tachando de mi chuletilla y cargamos lo at cargamos le damos a menú skip ahora le daremos a 10 es fácil y yo lo que pasa que pueden ser muy grueso porque hay varios tramos bastante larguillos de conversación y no se nos puede ir ningún paso vale ahora tenemos que decir y de nuevo que creo que antes dijimos sí también efectivamente decimos sí podemos aquí ya pasar y ahora no decimos no decimos stay para ver quedarnos es volvemos a casa returados pasamos y le damos aquí a retur to house y ahora tenemos que ir pasando manualmente hasta el trofeo vale podemos ir dándole a la equis bastante rápido decir a la velocidad que queramos porque no es relevante simplemente seguimos adelante es un poquillo sangriento vale aquí ahora ya lo que hacemos es guardamos en un segundo punto vale lo tenemos ya guardado y ahora lo que tenemos que hacer es pasamos y tenemos que seleccionar of course vale el de arriba y no pasamos y vemos hasta el final vale vamos hasta el final hasta el final 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 ahí está vemos ahora el epílogo también y seguimos seguimos vale hemos completado el ritual tal y cual no sé qué no sé cuánto perfecto si yo later y ahora ahora nos obligan a ver esto hasta el final vale lo vemos no pasa nada o si queremos podemos salir y entrar de nuevo en el juego pero yo por ejemplo lo voy a dejar para que no haya ningún tipo de problemas y cuando terminemos cuando terminemos los créditos que ya os digo no nos dejan no nos dejan pasarlo ni quitarlo cuando terminemos los créditos vamos a cargar el primer punto vale si escucháis un lápiz que estoy tachando la chuletilla para que no haya ningún tipo de duda y enajenación ya que son varias cositas las que hay que hacer ahora ya quedan dos cositas rápidas cargamos el primer punto y cargamos el segundo punto pero vamos a vamos a ir poco a poco vale que no tenemos relativamente prisa vamos a pues eso 10 11 12 minutejos y tendremos un platino o unos 1000 es bastante fácil asequible y el juego probablemente esté a menos de 5 euros la store así que yo espero también que no me salte que no nos salte el copy con con esta cancioncilla aunque de sun time you no nos están saltando mucho copy pero bueno el juego de esta gente de sun time you suelen estar solo en polaco y en inglés que es una pena que no tengan otros idiomas pero realmente ahí está ya al final vale ahora ya lo haz cargamos el primer punto cargamos el primer punto le damos a keep le damos a no y es que vale y pasamos a ver skip le damos a no y ya podemos hacer el skip y ya supuestamente tenemos un mal final vale 10 man y ahora tenemos ya cargamos de nuevo cargamos el segundo punto le damos a skip y ahora tenemos que darle a decir yourself vale aquí está decir yourself y ahora ya no pasamos ya todo es a la equis hasta el final y supuestamente creo que nos saltarán aproximadamente tres trofeos o logros y tendríamos ya los miles o el platino del jueguecillo ahora nos va a salir ahí penguins and vamos a seguir family style uno más quizás no uno más cuando lleguemos ahora al final un poquito más avanzado creo o debería y ahora ya deberíamos de tener el platino creo es o los 1000 g no se me escapa de uno vamos a verlo ahí estaría y si play y platinazo gente así que nada si os ha gustado darle a like compartir y suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos y por supuesto muchísimas gracias a la desarrolladora por facilitarnos un código nos vemos en los próximos vídeos adiós adiós y y y y